Primero de agosto y como todos sabemos se toma caña con ruda y nosotros estamos en un lugar especial, estamos en el lugar de nuestros colegas porque nos han invitado en Radio Oíd Mortales a venir a cumplir esta tradición que hacen todos los años, ¿no? Estamos acá con la botella incluso, decidimos hoy compartir entre nosotros y con los que se quieran acercar. Ya algunos oyentes han venido y bueno, los vecinos también a tomar un traguito de caña con ruda, no es para emocionarse igual, ¿eh? Bueno, preguntando a comunicadores sociales, ¿por qué se toma hoy, primero de agosto, la caña con ruda? A ver, la tradición, de acuerdo a lo que uno ha leído, no es una cuestión tradicional en todo caso de familia, yo la verdad me fui enterando trabajando en los medios, alejar los males, más que nada porque, no sé si tiene mucho que ver con el dicho, lo charlábamos con Belén días pasados acá en la radio, si el dicho este de que julio te prepara y agosto te lleva, te va para arriba, bueno, lo cierto es que dice que con caña con ruda podés llegar a zafar de ese agosto que te lleve. Podés tomar tres traguitos, ¿sí? Que fue creo lo que utilizó mi compañera Belén Fedullo, sí, tres traguitos fueron, ¿no? Sí, tres traguitos, tres. Siete sorbitos, pero son muy leves, o un vaso entero. Un vaso entero, acá tenemos el vasito, esta es la medida que han tomado los chicos, el aroma es muy fuerte. No es para tomar mucho porque encima van a ayunas. Bueno chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, feliz día de la Pachamama. Gracias. Gracias. Gracias.